Dice que no es la estrada a la que atrás nos tiene Si no podemos soltarnos, no podemos correr Dice que no es la estrada a la que atrás nos tiene Por allá, la luz que cae, que recae Si no es la estrada a la que atrás nos tiene Si no es la estrada a la que atrás nos tiene Si no es la estrada a la que atrás nos tiene Si no es la estrada a la que atrás nos tiene ¡Gracias! ¡Gracias!